¿Qué pasa con los árbitros mexicanos? Este, Codesal, digo para mí, Codesal es el responsable de todo esto, ¿no? Yo desde la vez pasada lo comenté, ¿no? Pero ya la decisión la van a tomar ellos, yo creo que, y lo comenté ahorita en la reunión, que cuando está la cabeza, cuando la cabeza está mal, los pies también, ¿no? Como dicen que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Pero bueno, no podemos tapar el sol con un dedo, yo creo que yo seguiré con mi postura, no es que le hagamos daño al fútbol mexicano, sino que hablemos con la verdad. No estuve de gusto con el arbitraje y ni modo, aunque se enojen allá arriba.